A continuar. Bien, y tenemos ahí otro problema, otro ejercicio. Dice hallar los factores de peso o ponderación BWI y los puntos de graus de muestreo RI para un número de puntos de interpolación N igual a 2 por el método de Newton-Cobbs. Este método es mucho más. No hay que suponer nada. Entonces, usamos estas dos expresiones para N igual a 2. Vamos a ver. Esta expresión, vean ustedes, integral desde menos 1 hasta 1 de P función de R por R elevado a la K de R igual a 0. Donde K varía desde 0 hasta N menos 1. Entonces, nuestra primera ecuación va a ser para K igual a 0. Como N es igual a 2, entonces nuestra función de interpolación P de R, es el polinomio, es prácticamente el numerador de las funciones de interpolación de Lagrange. Entonces vamos a tener R menos R1 por R menos R2 de R elevado a la, perdón, igual a 0. Eso es para K0, para K1, vamos a tener R menos R1 por R menos R2 por R de R igual a 0. Esa sería la otra ecuación. Aquí está, vean, 1 y 2. Entonces, integramos. Multiplicamos R menos R1 por R menos R2. Eso va a ser la integral de menos 1 a 1 de R al cuadro menos R por R1 más R2 más R1 por R2 de R igual a 0. Si integramos nos va a dar 2 tercios. ¿No? La integral de menos R por R1 por R1 más R2, eso es 0. Y más 2 por R1 por R2 igual a 0. Entonces R1 y R2 es igual a menos 1 tercio. ¿De acuerdo? La otra integral, la ecuación 2, tenemos ya aquí desarrollado esto. Lo único que hay que hacer es multiplicar por R. Y vamos a tener la integral de menos 1 a 1 de R al cubo menos R cuadrado por R1 más R2 más R por R1 por R2, todo por D igual a 0. La integral de R al cubo menos 2 tercios por R1 más R2 y la integral de R por R1 por R2 también es 0. De aquí R1 o R2 igual a menos R1. Si reemplazamos el valor de R2 en la expresión número 3. Entonces, ¿qué vamos a tener menos R1 al cuadrado igual a menos 1 tercio? O sea, R1 igual a más menos 1 sobre raíz de 3. Priorizando el signo positivo, R2 va a ser igual a menos 1 sobre raíz de 3. Entonces, ahí está. Hemos encontrado los puntos de muestreo o de Gauss para L igual a 2. Nos faltan ahora los factores de ponderación. Los factores de ponderación se obtienen con la integral de menos 1 a 1 de las funciones de interpolación de Lagrange. aquí está, aquí está, por DR. Nos vamos a ubicar primero en el punto 1. Entonces, voy a tener B1 va a ser igual a la integral de menos 1 a 1 de R menos R2 sobre R1 menos R2 de R. Sale fuera del signo de integración 1 sobre R1 menos R2. Por la integral de menos, desde menos 1 a 1 de R menos R2 de R. La integral de R es 0 menos la integral de R2, eso va a ser menos 2R2. Por 1 sobre R1 menos R2, eso es B1. Como sabemos que R2 es igual a menos R1, entonces, ¿qué vamos a tener? 2R1 sobre 2R1, eso es igual a 1. Ahora nos ubicamos en el punto 2 y vamos a tener B2 igual a la integral de menos 1 a 1 de R menos R1 sobre R2 menos R1 de R. Sale fuera del signo de integración 1 sobre R2 menos R1 por la integral de R2 menos R1 de R. La integral de R es 0 y ¿qué vamos a tener? Menos 2R1 sobre R2 menos R2 igual a 1 sobre R2 menos R1 por menos 2R1. Otra vez decimos R2 es igual a menos R1. Entonces, hemos encontrado también los factores de ponderación BW1 y BW2. ¿Alguna pregunta por este método que es mucho más sencilla? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Analizar, por favor, y si diera alguna pregunta me dicen. Gracias. Muy bien, voy a dejar entonces para ustedes este ejercicio. Hallar los factores de peso o de ponderación, BWI, y los puntos de Gauss o de muestreo R sub I para un número de puntos de interpolación N igual a 3 y N igual a 4 por el método de Newton-Codes. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Armar esta tablita, ¿no? Ya hemos hecho para N1, para N2, ahora N3 y N4. Hasta aquí nomás les estoy pidiendo. Por favor, van a hacer eso. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos límites? Límites diferentes a los límites unitarios. ¿Qué pasa? Eso ya lo hemos visto. Ahora tenemos esta aplicación. Pero ya hemos visto eso. Con límites generales. Debo encontrar R1' para esos límites generales. Y BW, o sea, RI' y BWI'. Sí, RI' es A más B medios, más B menos A medios, RI. Y BWI' es B menos A medios, BWI. A es el límite inferior y B es el límite superior. Entonces, directamente, veamos una aplicación. Hallar la integral desde 0 hasta 3. De 2 elevado a la R menos R. D. Aplicando el método de Gauss para N igual a 2. El método de Gauss dice esto. La integral de A a B de F de R de R es igual a la sumatoria desde I hasta 1. Desde I1 hasta N. De BWI por F de R'I más un residuo. Y el residuo lo vamos a hacer igual a 0. Entonces, para N2 voy a calcular RI', R1'. Y que voy a tener A más B, 0 más 3 medios, más 3 medios de RI. Yo quiero R1. R1 es igual a 1 sobre raíz de 3. Y R2 es menos 1 sobre raíz de 3. Acabamos de ver eso. BWI es igual a BWI y es igual a 1. Entonces, R1'. Vamos a tener que decir 3 medios de 1 más 1 sobre la raíz de 3. Eso es R1'. R2' es 3 medios por 1 menos 1 sobre raíz de 3. Y BWI' es exactamente igual a BWI' y es igual a 3 medios. Entonces, la integral de 0 a 3 de 2 a la R menos R de R es igual. Tenemos que aplicar la fórmula que está aquí arriba. BWI' y BWI' y BWI' valen 3 medios. Entonces, podemos factorizar. Y vamos a tener 3 medios por 2 elevado a la 3 medios. Primero, con R1' por 1 más 1 sobre raíz de 3. Menos 3 medios por 1 más 1 sobre raíz de 3. Ahora, con R2' más 2 elevado a la 3 medios por 1 menos 1 sobre la raíz de 3. Menos 3 medios por 1 menos 1 sobre raíz de 3. Resolviendo esta expresión, se halla este valor. 5.565. Mientras que la solución analítica es 5.5989. A ver, verificar este valor, por favor. Verificar el 5.5605. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias. 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 Este valor analítico es 5 puntos cincuenta y nueve ochenta y no. Si utilizáramos tres puntos este valor se aproxima más a la este este de 5.5605 se aproxima más a la solución analítica. Esta es una razón más para afirmar que el método de elementos finitos es absolutamente aproximado. No es exacto, pero cuantos más puntos tengamos o más elementos finitos tengamos, nos aproximamos mejor a la solución analítica. De acuerdo. Que se usan exclusivamente en elementos finitos. De acuerdo. Los otros métodos ustedes los han visto en análisis numérico. Por favor, si hubiera alguna pregunta. Mientras las funciones sean integrables, podemos aplicar este método. Gracias. Gracias. Y hasta aquí, jóvenes, ha de ser el examen del primer parcial. Por favor, si hubiera alguna pregunta. Bien, voy a habilitar en el classroom. Hige, buen día. Sí, buen día. Yo tengo una pregunta. Hige, ¿para cuándo está programado el primer parcial? A ver. Por favor, si me puede avisar. No te estoy escuchando bien, Díctor. ¿Para cuándo está programado el primer parcial? Bueno, todavía no he fijado ninguna fecha, pero ya les voy a dar la fecha. Mientras tanto, la próxima clase, que a propósito, por favor, no va a ser mañana, porque tengo algo urgente que hacer, unos trámites. Entonces, por favor, mañana no vamos a poder pasar clases. Les voy a dejar en el classroom este ejercicio para que ustedes me presenten la próxima semana. ¿Ya? Este ejercicio número 4. ¿De acuerdo? Y el examen lo vamos a dar. Bueno, ya les voy a avisar. Tengo que ver todavía el cronograma. Estamos bien a tiempo. No hay ningún problema. Y yo les voy a comunicar. Les repense a la de esta semana que viene, la subsiguiente. ¿Ya? Ya. Entonces, por favor, el día de mañana no. Pero, les repito, les voy a habilitar en el classroom. Ahorita voy a habilitar eso. Ingeniero, disculpe, ¿y el examen va a ser presencial, verdad, o va a ser virtual? No, 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 va a ser virtual. No está bien, ingeniero. Gracias. Ya, listo. Pues, ahorita mismo estoy habilitando. Para. Para. El viernes 22. Ahoras 8.15. Bueno, 8.30 le pondremos. Bueno, 8.30 le pondremos. De acuerdo, entonces, para el viernes 22. La entrega de este, en Classroom, la entrega de este ejercicio. De acuerdo, la idea es encontrar estos otros puntitos de esta tabla. Para N3, estos valores de. Los puntos de muestreo de Gauss y los factores de ponderación para N3 y para N4. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero. Muy bien, jóvenes. Entonces, les agradezco. Aquí no más vamos a quedar. Nos vamos a ver, por favor, el próximo viernes. Este viernes. ¿Ya? Hasta el viernes, señores. Hasta el viernes, ingeniero. Gracias. 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 Gracias.